Hola amigos, bienvenidos a The E-Pop ¿Cómo se encuentran allá en casita, amigos jurásicos? Pues yo me encuentro muy feliz, pero a la vez muy apurado ¿Por qué me extingo, amigos? Sí, el día de hoy vamos a aprender a hacer una piñata express Vamos a hacer una piñata express del dinosaurio Amigos, que la vamos a tener lista en muy poco tiempo Así que si quieres saber la lista de materiales Y cuánto tiempo tardamos haciendo esta piñata Pues sigue viendo el video ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y los materiales que vamos a necesitar el día de hoy Va a ser el molde del número que hemos hecho en videos anteriores Igual si no se acuerdan, les voy a dejar el enlace aquí para que ocurran y vayan a ver ese video Es muy viejito, pero es de mis primeros videos donde les enseño a hacer una piñata en tan solo 10 pasos Bueno amigos, y para decorar vamos a ocupar hojas en tonos naranjas, blancos Y vamos a ocupar mi amado foamy diamantado En esta ocasión dorado y naranja Y también vamos a ocupar papel crepe en tono naranja, verde limón y verde bandera Y también vamos a ocupar un pedazo de unicel Y claro, nuestros instrumentos de guerra En esta ocasión ocuparemos bastantes Bueno amigos, así que empecemos con esta piñata de dinosaurio Bueno, ahora sí sin más, vamos a empezar Para eso si recuerdan, en el número que hicimos de piñata de 10 pasos Que fue el chavo del 8, la engrudamos Esta piñata llevaba una capa de papel o de periódico con engrudo Pero en esas ocasiones donde tiene una piñata para entregar en muy poco tiempo Y quieren hacerlo un poco más resistente Cuando recuerdan el paso donde le ponemos la cinta Les voy a enseñar un truco que siempre hago Hay veces que se me olvida entregar pedidos Y pues sin más, tengo que ingeniármelas para resolver esto Y esto, ya que tiene la cinta A mí me gusta hacer este truco Agarramos nuestra cinta canela Y vamos a aplicarla Jalamos a que quede tensa Y queremos que pegue muy bien Entonces le vamos a dar una cinta canela Y pegamos Ay, su mano despega Bueno, ya que la tenemos así amiguitos Hay que estirarla Recuerden estirarla y la vamos a partir Ay, quiero usar mis dientes y no puedo amigos Entonces la recortamos Y vamos a pegarla Y vamos a hacer esta otra Aquí ya tenemos un punto de apoyo Quiere decir que cuando caigan nuestros dulces No se nos va a dejondar nuestra piñata Ahora vamos a darle otra vuelta aquí Tenemos que darle mínimo unos tres puntos Entonces, aquí colocamos la cinta Recuerden que ustedes Rascarla muy bien Para que pegue muy bien su cinta Y esto va a ser una piñata de spray Entonces, no hay necesidad de felicitar el grudo Entonces, cortamos Y rascamos para que quede muy bien Y en esta ocasión le voy a poner otro punto de apoyo Porque recuerden que todos los dulces caen Y quedan aquí abajo Entonces, todo ese peso va a quedar aquí Y nos va a dejondar nuestra piñata Eso les digo Un poco más bonito Porque se olvida una piñata Y pues la verdad la hace calado Y duran bastante Igual esta piñata la pueden utilizar Como para guarderías o escuelas O para niños chiquitos Que quieran que Que se ropa muy fácil Bueno, ya que la tenemos así Ahora vamos a recortar Un poco de papel verde bandera Y vamos a medir Cuanto es lo que mide nuestros números Entonces, medimos Y vamos a recortar Y vamos a forrar por la parte de atrás Amigos, no sé si recuerdan Que les he dicho Pero soy disléxico Entonces, no sé si el 2 es así Señor productor ¿Así es el 2? ¿Eres del lado del frente? Ay, señor productor Amigos, no sé por qué Pero soy disléxico No sé si les ha pasado a ustedes Pero a mí me pasa Que yo recorro la parte de atrás del número Pensando que es el frente Amigos Bueno, sigamos Colocamos silicón En la parte de abajo Y esperamos a que seque Amigos Entonces, vamos a sentar Para que nuestra Nuestro pepe esté aquí Ay, amigos Se me anda rompiendo Pero está dejando un poquito chueco Pero no importa Ay, el señor productor Haciendo zoom Bueno, pegamos Aquí no hay error Pegamos Esperamos a que seque muy bien Y mientras le vamos a poner Una varita de silicón más Ahora vamos a empezar A ponerle silicón Por toda nuestra orilla De nuestra piñata Solo un poco Tampoco exageren tanto Ya que ponemos el silicón Lo estiramos Y esperamos a que pegue muy bien Y ahora vamos Por la siguiente parte Le damos en esta parte En la curva Colocamos silicón También por acá Y por acá también Y nuevamente Seguimos pegándolo Pegamos Amigos Amigos Este tip que les estoy dando Pueden servir para cualquier tipo De piñata entamburada He visto que En los comentarios Me han dejado mucho Que quieren que enseñe A hacer piñatas entamburadas Y pues ya llegó el día Así que Ese es un truco Que les doy Cuando se les utiliza Una piñata entamburada Y no quieran Indudarla O no puedan O ya no les alcanza el tiempo Bueno Ya que la pegamos así Ahora vamos a empezar A recortarle Vamos a recortar Todo el excedente De nuestro pepe Por el ras Entonces así nos vamos Y recortamos Y recortamos Igual este es un tip De una piñata de dinosaurio Pero recuerden Que ustedes la pueden adecuar A sus necesidades O al pedido de su cliente Este es solamente un ejemplo Bueno Ahora recortamos Seguimos recortando Y ya que recortamos Por toda nuestra orilla Nos vamos a ir Ahora con nuestro crepe Verde limón Vamos a tomarlo Y vamos a ver Cuanto es lo que mide Nuestro Nuestra piñata de ancho Y vamos a dejar Un poquito más Para una pestaña Entonces dejamos Un poquito de una pestaña Y recortamos Y vamos a recortar Esta parte dos veces Porque esta va a ser Nuestro contorno De nuestra piñata Entonces recortamos Dos piezas iguales En caso de que nos falte Ay amigo Ya les pegue Disculpenme Bueno amigos Ahora colocamos En la parte de arriba Donde empieza nuestro lazo Colocamos silicón Ahí está un poco alto Amigos Espero que puedan Captarlo bien Gracias señor productor Por esas tomas aéritas Con nuestros drogas Bueno ya que lo tenemos Así vamos a aprovechar Ya se lo voy a voltear Para que lo pueda abrir Un poquito Espero que ahí se pueda ver Bueno Sigamos Vamos a colocar silicón Por toda la orilla De nuestra piñata Pero de los dos lados Y vamos a empezar A pisar Dejando Un pequeño Pestaña De lo que nos sobra Hacia acá atrás En la parte de espalda No hacia adelante Tiene que ser En la parte de atrás Y así Colocamos silicón En las orillas Y vamos a pisar Puede ser tan pisado Como ustedes gusten Ya sea mucho o poco Eso es a su elección Igual este es un pisado Pues medio Pero Se los dejo A su elección amigos Recuerden que pueden utilizar Los colores Que ustedes gustan Bueno amigos Y así nos vamos a ir Por todo nuestro contorno De nuestra figura Ya que avance un poquito más Regresamos Bueno amigos En nuestro caso Ya vamos a terminar Con nuestra tira Nos llevamos Casi Un poquito más De las dos tiras Pero Hay que darle este final Colocamos el último silicón Y plizamos Y ya cerramos Y listo Tenemos nuestra orilla Ahora amigos Volteamos Nuestro contorno Vamos a empezar Para bajarlo Es decir Todo eso que nos sobró Lo vamos a empezar A bajar hacia acá Colocamos el silicón Y empezamos a bajar Colocamos el silicón Y empezamos a bajar Y así nos vamos a ir amigos Por toda la orilla De nuestra piñata Así que Acompañen A ver si no me extingo En el infector Las airspace Y si no me filling el cola All Y bin Remacho Solo ientes Lo posición Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la vamos a partir otra vez en la mitad. Vamos a hacer la orilla de nuestra piñata, le vamos a colocar unos pequeños detalles. Yo le llamo despuntes, que es como las costuras que tiene la ropa, como se ve, pues es algo de lo que hago con mis piñatas. Entonces recortamos y esta tirita la vamos a recortar en unos pequeños palitos. Entonces recortamos y recortamos. Y estos los vamos a ir pegando por todo el contorno de nuestra piñata, con la separación que ustedes gusten. En mi caso, pues no es mucho, pero tampoco es poca la separación. Pero se los dejo a su gusto y su elección. Entonces vamos a ir colocando así todos los despuntes alrededor de todo nuestro número. Así que ahorita volvemos. Bueno amigos, pues ya vamos a poner el último. Y así nos quedó la parte de atrás. Es una decoración sencilla, pero pues es bastante lucidora. Y ahora nos vamos a nuestra decoración central. Para eso vamos a peluchear nuestros números. Vamos a tomar lo que nos sobró de nuestro papel crepe primeramente para no cortar otro. Y vamos a hacer unos pequeños recortes para cortarlo en palitos, como yo le llamo. Entonces recortamos. Y ahí amigos, les tengo un pequeño truco que también. Para acá tengo este tipo de tijeras que son de zig zag. Por lo general las usan para la ropa. Para que las cosas no se desinlachen. Pero miren, con esta vamos a ir recortando. Y nos va a quedar este efecto. Entonces vamos recortando. Y este va a ser el efecto que nos va a dar. Va a ser un poco diferente. Aunque es palito, como tiene esas diagonales, se va a ver mejor. Bueno, y así nos vamos a ir recortando todo nuestro papel crepe. Bueno amigos, pues por fin acabamos de recortar nuestro crepe. Espero que nos guste. Si se preguntan, estas tijeras las conseguí en las mercerías. Ahí es donde venden todo ese de hilos y agujas y eso. Ahí las consiguen. No recuerdo muy bien el nombre. Solo sé que son tijeras para que no se deshilachen las cosas. Igual son muy buenas porque son más resistentes que las tijeras comunes. Porque por ejemplo, miren. Aquí tengo este tipo de tijeras de zigzag. También les puede servir, pero es un poco se traban. Y como estas tijeras son, por decirle, un poco más industriales. Pues salen mejor y son duraderas. Con ellas ya tengo creo que dos o tres años. No me acuerdo muy bien, pero salen muy buenas. Y me costaban alrededor de... Creo que como 200 pesos más o menos. Pero es una buena inversión, amigos. Bueno, ahora vamos a colocar... Para seguir con esta piñata express, vamos a colocar las tijeras con silicón. Amigos, recuerden que ustedes lo pueden hacer con engrudo, silicón caliente. Lo que ustedes... Silicón frío, pegamento blanco. Lo que ustedes gusten y manden. Y se preguntarán... Oye, Trayan, pero se gasta mucho silicón. No, amigos. Como pueden ver, no es necesidad de poner tanto silicón. Solamente hay que poner como unos puntos estratégicos, por decirlo así. Y no apretando tanto el gatillo, sino que simplemente salga el silicón. Y así vamos a ir acabando y no vamos a agarrar tanto silicón. Y lo bueno también de esto es que el silicón tarda muy rápido... Es muy rápido en secar, amigos. Si lo hacemos con engrudo es más barato. Pero pues a veces tarda mucho en secar. Y como esto es una piñata express, pues esta es la solución. Bueno, amigos. Como pueden ver, ya casi terminamos. Les comentaba que esto es una opción para que se esté rápido la piñata. Y pues no se nos vaya a tardar mucho en secar cuando es una piñata express. Y como pueden ver, pues no gastamos mucho silicón. De hecho es muy, muy poco. Es cuestión de enseñarse a apretar el gatillo para que no salga tanta cantidad de silicón. Porque pues realmente no ocupamos mucho para pegar. Como es papel y el papel pues no pesa nada, pues es una opción muy fácil. También lo pueden utilizar cuando... ¡Ay! ¡Se me cayó de mi tono, amigos! ¡Me traía del canal! ¡Se nos cayó! Amigos, pero como les decía, también puede ser una buena opción cuando ocupan papel negro o colores oscuros. Porque si recuerdan con el... ¿Cómo se llama? Con el engrudo o el pegamento se puede llegar a despintar. Entonces pues es una muy buena opción hacerlo con silicón. Y pues así no se despinta. ¡Ay! Casi están con todos los pedacitos que corté. Entonces empezamos a terminar. Y recuerden que con muy poco silicón. Pero esto es solo una opción. Recuerden que si ustedes están acostumbrados a hacerlo con silicón frío, silicón caliente o con pegamento o engrudo. Ahora sí que hay muchas formas de hacerlo. En cada estado lo hacemos diferente. Es cuestión de cada quien. Y ahora ya que lo tenemos así, amigos, les vamos a empezar a recortar todas las orillitas que nos quedaron, que nos faltaron, para darle un mejor acabado al número. Entonces cortamos todos los excedentes que nos pudieron llegar a quedar. Y recortamos. Recortamos, recortamos. Y listo, amigos. Y listo, amigos. Así ya nos quedó nuestro número empeluchado o como un teléfono en el palito o como ustedes quieran. Ahora le vamos a poner una orilla para perfeccionar toda y no se vean, ahora sí que esos errores que pudimos añadir ahora a tener. Para eso vamos a tomar nuestro papel papel verde de limón y vamos a recortar unas tiras. Pues ahora sí que es opcional. Yo digo que es como, son tres dedos de ancho aproximadamente. Y vamos a recortar unas dos tiras. Yo digo que con dos tiras es suficiente. A esta tira la vamos a doblar a la mitad. Entonces la doblamos y la marcamos. Esto se nos va a hacer más fácil para que quede mitad de este lado y mitad del otro. Yo por eso hago este también, pues ahora sí que no sé si sea un truco o ustedes también lo hagan, pero a mí se me hace así más fácil. Ya que lo tenemos así, vamos a colocar silicón en algún punto de nuestra piñata y vamos a pegarlo. Vamos a empezar a pegarlo. Primero toda esta orilla la vamos a empezar a poner en silicón y la vamos a ir poniendo. Recuerden que el crepe tiene estos pliegues que los hace flexibles. Entonces se puede estirar. Yo hago esto, coloco el silicón, coloco unas puntitas de silicón, deshijo en la mitad de mi piñata y empiezo a estirar. Y esto nos va a dar la misma vuelta a nuestra piñata, sin necesidad de hacer esfuerzo. Entonces solamente vamos colocando silicón y colocamos nuestra tira. Y recuerden ir estirándola amigos, ir estirándola y dándole la mitad de nuestro crepe que ya marcamos. Y así nos vamos a ir con toda la orilla. Ahorita les digo unas cuestiones, pero igual. Nos vamos a ir así, colocamos un poco de silicón y nos vamos a ir estirando. Vamos estirando, estirando, estirando. Y cuando lleguemos a agulos así de cerrados o agudos, la opción que tenemos que hacer es colocarle un poquito más de silicón. Y vamos a pisar amigos, pisamos, 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 pisamos. Y esto nos va a ayudar que cuando pongamos la tira, cuando esté pisado, no se nos pueda ver la curva bonita. Y no esté tan estirada y fea. Entonces esa es la opción. Cuando encuentre y lleguen las curvitas o que también estén los ángulos muy cerrados, la mejor opción es pisar. Y bueno, seguimos colocando nuestra tira amigos. Y nos vamos así por toda nuestra orilla. Y estiramos. Bueno amigos, como pueden ver ya casi terminamos. Como en las esquinas donde les dije que pisáramos, también tenemos que pisar estos lados. Bueno, esta curva no está tan cerrada, pero a partir de este momento ahí sí tenemos que empezar a pisar. Porque si no, no nos va a dar nuestro papel. Ahí sí tenemos que empezar a girar, a pisar. Entonces aquí pisamos, pisamos, pisamos. Hay que dejarlo guanguito. Esperamos a que seque para... Miren, cuando vaya a girar, nos va a dar el... Ahora sí que la curva bonita y no se nos va a ver pues tan estirado. Por lo que seguimos colocando el círculo por todo nuestro contorno. Y la vamos a ir pegando. Y así nos vamos a ir por toda nuestra piñeta. Como pueden ver ya casi terminamos amigos. Ahora a ver si les estiro un poquito más. No les tengan miedo al crepe, amigos. En verdad no se les va a romper. Bueno, yo utilizo esta marca que es papel pingüino y siento que es el que mejor se estira. Aunque el colibrí tiene muy bonitos colores, no se estira tanto como nuestro pingüino. Siento que es el que mejor se estira. El que está más bonito. Bueno, ya que unimos aquí, ahora vamos a bajar nuestra tira. A ver, yo se lo apuesto así para que se pueda dar un poquito mejor. Y vamos a empezar a bajar nuestra tira. Bajamos, 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 bajamos. Colocamos silicón y empezamos a pegarla. Así de simple. Igual, siempre, nunca hagan esto hacia arriba porque vamos a despeñar nuestra piñata. Siempre tenemos que hacerla hacia abajo. Cuando coloquen el silicón, háganlo para abajo. Por eso no la van a despeinar. Y así la vamos a ir doblando. Y miren, es lo que les digo. Nos queda nuestra currita, pues ahora sí que bonita y pues nada a la fuerza. Y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro número bajando nuestra tira. Bien. Gracias. 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 Y listo amigos. Así nos quedó nuestro número por la parte de enfrente. Ahora solamente nos faltan las decoraciones. Y para eso voy a dejar aquí abajito mi piñata. Y vamos a tomar ahora nuestro papel unicel Nuestro papel, nuestro unicel Puede ser del tamaño que ustedes quieran Creo que este es de un centímetro y medio Si no más recuerdo Y vamos a hacer el molde de una espina de nuestro dinosaurio Para eso voy a tomar una hoja cualquiera Y voy a hacer el molde que yo quiero Que tenga mi espina del dinosaurio En este caso yo digo No, un poquito más flaquita Si, yo digo que ahí está bien nuestra espina Ay amigos, que si les pego con las tijeras Ahí, y eso va a ser nuestro molde amigos Ahora en mi caso le voy a poner solamente Yo creo que unas cuatro espinitas Así que voy a tomar un plumón Y voy a marcar mis espinas Lo ponemos Y vamos a marcar nuestras cuatro espinas Entonces pegamos Y marcamos Ya que lo tenemos así amigos Ustedes lo pueden recortar Si tienen una máquina de recortadora de unicel Lo pueden utilizar En este caso yo lo voy a hacer con este cúter Puede ser un cúter con navaja filosa Y con eso lo pueden cortar O un exacto de los chiquitos Pero igual si su navaja es nueva Es más fácil que le recorte su espinita Entonces recortamos Y creo que ahí tenemos la primera A ver todavía no sale completamente Ahí está amigos Igual ahorita quitamos toda esta morosita Y así nos vamos a ir por nuestras cuatro espinas Ahorita que ya la recortamos Regresamos con ustedes amigos Bueno amigos pues ya tenemos nuestras cuatro espinas Para nuestro dinosaurio Y ahora vamos a tomar papel crepe en tono naranja Y vamos a ver Cuál es la mitad Y vamos a dejarle dos pestañas de cada lado Entonces vamos a recortar Y ahora amigos Vamos a colocar silicón Justo a la mitad de nuestra espina Pegamos Esperamos a que seque un poco Y vamos a empezar a estirar Vamos a poner silicón alrededor de nuestra espina Ya que lo tenemos así Vamos a jalar nuestro papel crepe Lo jalamos, lo jalamos, lo jalamos Y vamos a ir pegando Entonces Colocamos silicón a la mitad Y jalamos, jalamos, jalamos Y así Amigo Les repito No le tengan miedo al crepe En verdad que es muy noble Igual a lo mejor al principio se le rompe Igual como pueden ver A mi también muchas veces se me rompe Por eso es perderle el miedo Y fíjense Ya que lo tenemos así El crepe se baja por sí solo Entonces lo tenemos así Y así nos vamos a ir por nuestras cuatro espinas Pero igual, bueno Les voy a enseñar Cómo terminamos una espina Para que no se queden con la duda Igual, miren Les voy a enseñar a hacer otra igual Para que no se me pierdan Colocamos silicón a la mitad Pegamos Y esperamos a que seque Esperamos a que seque Y vamos a ir colocando silicón alrededor de nuestra espina Y vamos a ir jalando, 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 jalando el papel Y así, ¿ya vieron? Colocamos silicón Y jalamos, jalamos, jalamos Y recortamos Y ya amigos, ya lo único que nos queda Es doblar nuestro crepe para acá Y ahorita les voy a enseñar Cómo terminar nuestras espinas Para no eser tenerlos Si no les están demostrando el mismo procedimiento Entonces, despegamos Muy bien nuestro crepe Y ya que lo tenemos así Vamos a cortar Ahora papel en color naranja ¿Dónde? Muy bien Ay, aquí está Bueno, ya vamos a recortar Nuestro molde En este caso Yo creo que nos van a salir A ver Ay, amigos Al puro rastro Si nos van a alcanzar a salir Dos Entonces Doblamos Ponemos nuestro molde Y la recortamos Recortamos Y listo, amigos Ya nos van a salir unas espinas Ahora Le echamos Silicón Alrededor de nuestra espina Y vamos a colocar En esta parte La centramos Ay, amigos Se me anda cayendo Cuando está corriendo Ay, tiene vida Bueno, ahora Colocamos silicón Aquí también Y la ponemos Por los dos lados Y así nos vamos a ir Con todas nuestras espinas Ya que terminemos Nuestras espinas Regresamos con ustedes Bueno, amigos Pues ya tenemos Nuestras espinitas Ahora es momento De colocarlas En nuestro número Y para eso Vamos a colocarle Silicón En esta parte Colocamos silicón Y vamos a colocar La primera Por lo general Yo pongo la primera Por aquí Esperamos que se quede Un poco Y listo Y ahora vamos a colocar La siguiente Igual pueden poner La separación Que ustedes gusten, amigos No es necesario Que la estaban Exactamente igual A la mía Solamente es un ejemplo Igual Este número Lo pueden adecuar A cualquiera Que ustedes gusten Si tienen la gesta De un año De dos De tres De cuatro De cinco El siempre Es el límite, amigos Ustedes pueden utilizarlo Para cualquier Ahora sí que festividad O evento Si unas bolas de hornas O de plata Las que ustedes gusten Y bueno Ya vamos a colocar Nuestra última espina Colocamos silicón Y la colocamos Y miren, amigos Ahí tenemos Nuestras espinitas De nuestro dinosaurio Pero no puede ser Un dinosaurio Sin tener dientes, amigos Así que vamos a hacerle Sus dientes Para eso vamos a tomar Una hoja blanca Y vamos a medir Cuanto es lo que Ah, miren En este caso Más o menos así Vamos a recortar Igual ustedes Los dientes Pueden hacer Perpendiculares Derechos Igual la mejor forma Como les he dicho Que me gusta doblar Entonces doblamos Nuestra hojita Ya que la doblamos Hacemos la forma Punta aguda De nuestro diente Tan larga O tan chica Como ustedes gusten En este caso Pues miren Así está bien Ahora colocamos Un poquito de silicón Aquí Y le colocamos Nuestra hilera de dientes En este caso Fíjense Me sobró uno Así que Ahorita lo recortamos ¡Pum! Ahora vamos a ponerle Un pequeño reñieve Con nuestro crepe Tomamos un paracito De crepe Lo recortamos Y ahora vamos a empezar A enrollarlo Hacemos una pequeña Ahora sí que dobladito Para no hacer mucho bien Ahí está Recortamos Y este dobladito Lo vamos a pegar Para que nos quede Un poco más pachoncito Y no nos va a quedar Así de igual de simple Y se vendría siendo Como Ahora sí que es sencilla Ah, primero Deje que lo cierro De las orillas Cerramos Y ahora sí amigos Colocamos silicón Ay, se les acabó Se me extinguió El silicón amigos Entonces colocamos Silicón En la boquita Y vamos a ponerla Así Y lo que nos sobra Lo doblamos así No la aprieten tanto Y así tenemos La esencia De nuestro dinosaurio Y ahora vamos a ir Por los toques finales Vamos a ponerle Un poco de diamantina Y para eso Vamos a ocupar Unas bolitas Que corté Con nuestras Iconicas cortadoras De foamy Amigos Ustedes me han preguntado Muchísimo por ellas Que son estas Como se había dicho Ay amigos A nuestro Nuestro dinosaurio Por aquí está El dinosaurito Chupachus Que es para Para Comer paletitas Como les había dicho Me encantan mucho Mucho los dinosaurios Son de mis animales Favoritos Aquí tenemos a Pancho El despachador de cinta Que ya habíamos mostrado En otro video Ay amigos Se me cae Entonces aquí tenemos Esta cortadora Y esta es de estrella Y esta es de círculo Igual Esta ya la habían visto Esta famosísima Cortadora de compas Que todo el mundo quiere Recuerden que son De la marca Pascua Creo que tienen Una tienda en línea Y ahí las pueden conseguir También vamos a recortar Ya recorté Unas en color dorado Y vamos a recortar Ahora Unas en color Naranja O es como Cobriza Más bien amigos Y son muy fáciles De recortar Como pueden ver Ya recortamos Unas en dorado Y también vamos a recortar Algunas que otras En este Pues yo digo Que es naranja amigos Pero también está Como un poco Cobrizo Así que Puede ser cualquiera Y miren amigos Son círculos perfectos En instantes Y eso que Pascua No nos está patrocinando Amigos Vayan a decir Las redes sociales De Pascua Que nos patrocine Por favor Porque usamos Sus productos Bueno amigos Ya que tenemos Todas estas bolitas Vamos a hacerle Un pequeño decorado Vamos a ponerle Una especie De manchita Y vamos a alternar Entre manchitas Chiquitas Manchitas Grandes Entre manchitas Naranjas Manchitas doradas Vamos a colocar Solamente Un pequeño decorado Y así nos vamos a ir Yo por lo final Solamente les pongo En este pedazo Pero igual Si ustedes gustan Pueden rellenar Todo su número Pero pues siento Que es un bonito detalle Solamente de un lado Y queda estético Entonces colocamos Unos puntitos Colocamos otro Por acá Bajito Uno chiquito Otro chiquito En dorado Y amigos Les digo En verdad Esta es una piñata Que piden mucho Y puede ser utilizada Para cualquier tipo De número Ya sea Un número 5 Un número 1 Puede ser El que ustedes gusten Pero en esta ocasión Decidimos hacer el 2 Entonces Colocamos un poquito Más de bolitas Y ya casi Estamos por terminar Más de la piñata Dinosaurio Que ustedes tanto Tenían dudas Acerca de las piñatas Entamburadas Espero que con esto Les haya resuelto Un poco más De sus dudas Y si no es así Amigos Recuerden Abojo en los comentarios Decidme sus dudas Y así pues Las resolvemos En los próximos videos Amigos Entonces colocamos Y yo digo que Otras más Aquí Una y otra Chiquita por acá Otra por Acuya Vamos a gastarnos Amigos No hay que desperdiciar Voy a ponerlo Por aquí Porque recuerden Que a mi me encanta El fumi diamantado O como antes Les decía El fumi como un brillantino Y listo amigos Por fin Hemos terminado Nuestra piñata De dinosaurio ¿Qué tal? ¿Qué les pareja? ¿Les gustó? No hay que desperdiciar Amigos Como pudieron ver Así quedó nuestra piñata Express ¿Se lo imaginaron? Amigos Pues hoy les enseñé Ese tip Amigos Espero que les haya gustado Mucho esta piñata Que hicimos en forma Del número 2 Pero recuerden Que ustedes lo pueden Abecuar allá en casita A la necesidad Que ustedes tengan 1, 2, 3, 4, 5 El número que ustedes gusten Amigos Y recuerden Que si les gustó Esta piñata O cualquier otra del canal Darle a like Y también Mandarme sus fotos Si quieren que esté apareciendo En un próximo video Y también Picar el botoncito rojo Que dice Suscribirse De la parte Allá abajito Y también Activar las notificaciones Para que YouTube Le esté avisando acá Que estuvimos subiendo Un nuevo video En punto de las 5 de la tarde Si amigos Y bueno Ahora vamos al área A la hora de los saludos Amigos Vamos a mandarle Un fuerte saludo A nuestra amiga Verónica Sierra Hasta Guayma Sonora Y también Un fuerte saludo A Irene Jacobo Hasta Sinaloa Y también le vamos a mandar Un fuerte y caluroso Saludo A nuestra amiga Lucy Ramírez Que es una mamá De nuestras suscriptores Y le mandamos Un fuerte saludo Saludo Señora Lucy Bueno amigos Sin más Vamos a colocar Nuestro número Del dinosaurio En nuestro muro Para siempre recordarlo Amigos Recuerden que los quiero Muchísimo Nos vemos Para la siguiente Chao Adiós